buenas tardes muchachos el día de hoy vamos a tocar el tema de patología quirúrgica de esófago debido a que había creado una encuesta en las redes sociales la mayor la mayor parte de los votos y comentarios y mensajes de celular fueron a favor del curso de cirugía por lo tanto vamos a tocar estos temas mi nombre es segura zapata d'angelo soy bueno por ahora estoy de vacancia por el tema del cobit estado haciendo mi internado en el hospital edgardo revagliati el esófago primero tenemos que recordar un poco su anatomía aproximadamente mide 25 centímetros de longitud es un órgano tubular muscular hueco que tiene aproximadamente 1.25 centímetros de diámetro este órgano no es un tubo rígido sino que presenta estrecheces y curvaturas de acuerdo a las relaciones con los órganos o estructuras adyacentes podría ser la columna vertebral el corazón la tráquea etcétera tiene tres partes claramente definidas no una región cervical una región torácica y una región abdominal y bueno el el esófago presenta una estrechez a nivel de la unión esófago faringea por el músculo crico faringeo a nivel torácica en relación con la arteria aorta y el bronquio izquierdo y a nivel inferior a nivel del esfíntero esofágico inferior el esófago tiene cuatro capas también muy definidas entre ellas la mucosa la submucosa la muscular y la capa adventicia que la diferencia del resto del tubo digestivo porque en el resto tubo digestivo encontramos una capa cerosa esto es muy importante porque si nosotros realizamos una cirugía los puntos de anclaje de la sutura van a ir hacia la capa mucosa y submucosa sin embargo en las otras regiones del tubo digestivo el punto de anclaje de sutura es en la capa cerosa pero el esófago no presenta la capa cerosa en su región cérvico torácica la capa cerosa la va a presentar en la región infradiafragmática la vascularización ahora que ya sabemos que el esófago presenta curvaturas y estrecheces también sabemos la medida y su diámetro y sus capas ya podemos hablar de la irrigación tanto arterial como el drenaje venoso el esófago cervical o superior o tercio superior está irrigado por las arterias tiroideas inferiores la porción torácica está irrigada por ramas directas de la aorta las arterias esofágicas y también por las arterias bronquiales mientras que la parte la porción inferior está irrigada por la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica que es rama del tronco celíaco el tronco el drenaje venoso de la parte superior también desemboca en las venas tiroideas inferiores homólogo al la irrigación arterial la porción torácica va a desembocar en el sistema ácidos hacia la circulación sistémica y la porción inferior va a desembocar en la vena gástrica izquierda que a su vez va a desembocar en el tronco venoso portal ahora porque es importante recordar es esta estructura del tronco venoso portal porque hay una patología que puede predisponer a que haya un cuadro de hipertensión portal y recordemos que la vena porta tiene una conexión portocaba la la famosa patología que fibrosa el hígado la cirrosis se desemboca por un cuadro de hipertensión portal y por sus conexiones la presión va a ser redistribuida hacia las venas coronarias estomáquicas que irrigan bueno que recogen el drenaje del tercio inferior del esófago por lo tanto esto va a favorecer su dilatación a nivel de la capa mucosa y submucosa y cuando una vena se dilata aparecen las famosas várices esofágicas que se ven en pacientes por ejemplo con cirrosis pero que no es la única causa de de hipertensión portal hay muchas más recordemos esto no la vena gástrica izquierda es una conexión portosistémica importante en pacientes que tengan cuadros de hipertensión portal ahora vamos a tratar solamente patologías que requieran un manejo quirúrgico no vamos a tocar patologías que requieran un manejo médico porque vamos a tocar el curso de cirugía la primera patología va a ser el trauma esofágico las causas más frecuentes son las diatrogénicas por ejemplo pacientes con bueno en los que se les practicaba las endoscopias rígidas actualmente se usa el endoscopio flexible de fibra óptica el cual por el cual la incidencia de trauma esofágico con perforación ha disminuido pero antiguamente cuando se utilizaba el endoscopio rígido la tasa de traumas esofágicos era más alta el esofagoscopio también es un tubo rígido que se usa para localizar lesiones o tumores a nivel del esófago también es una causa de trauma esofágico teniendo la salvedad de que el trauma esofágico no es muy frecuente otra causa puede ser la presencia de un cuerpo extraño a nivel del esófago y una patología muy característica que es el síndrome de Werthoff en el cual un paciente con vómitos recurrentes hay una descoordinación entre el esfínter esofágico superior que se encuentra cerrado en estos pacientes por lo tanto aumenta la presión en las paredes del esófago y lo cual produce su perforación de todas las capas este paciente puede evolucionar con una media sinitis química es una patología que tampoco es muy frecuente dentro del trauma esofágico pero tiene una implicancia muy importante por su elevada mortalidad la clínica del trauma esofágico se va a basar en la triada de Mackler puede producir dolor torácico bajo vómitos y enfisema cervical cuando hay perforación cervical el aire diseca los espacios mediastinales el subcutáneo y llega hacia la región cervical lo cual lo produce el enfisema subcutáneo el enfisema subcutáneo se traduce clínicamente a la palpación mediante crepitación cervical y cuando la perforación es torácica vamos a ver un pacientes con una radiografía típica de neumomediastino acá tenemos una imagen aparentemente este paciente ha tenido un trauma torácico a un trauma perdón esofágico en la región torácica acá podemos ver en las cabezas de flecha blanca aire que rodea el corazón el aire que ha fugado desde el es del osófago ha disecado los planos mediastinales y observamos aire que rodea el corazón también ha disecado los el tejido subcutáneo lo cual ha migrado hasta la región cervical la tenemos enfisema subcutáneo a nivel cervical como lo mencioné se traduce a la palpación con crepitación ósea perdón con crepitación cervical y también el aire que fuga puede disecar las paredes del tórax aire aire y aire no obviamente la complicación más grave es la mediastinitis ahora exámenes de diagnósticos la radiografía es importante por ejemplo cuando es torácica por la presencia de neumomediastino si nosotros somos acuciosos como lo fuimos en la imagen anterior observando el aire que rodeaba el corazón a nivel de la región cervical podemos hacer un diagnóstico presuntivo de trauma esofágico con perforación desplazamiento de la tráquea se va a ver en caso de que el paciente haga un acceso mediastinal que pueda desplazar la tráquea si vamos a realizar un esofagograma para hacer el diagnóstico de perforación esofágica trauma con perforación tenemos que usar contraste hidrosoluble no usamos el contraste con vario o varitado porque estos pacientes por la perforación podrían hacer un cuadro de mediastinitis química agregada a la mediastinitis infecciosa que ya podrían tener el mejor examen va a ser la tomografía axial computarizada con contraste nos permite localizar aire en el mediastino colecciones que no la podemos ver por radiografía ni por esofagograma o las famosas fístulas no comunicaciones anormales por eso es la importancia de un tratamiento precoz la endoscopía solamente va a estar indicada en casos de que el paciente tenga un trauma esofágico pero tengamos la sospecha de que es por un cuerpo extraño caso contrario la endoscopía no está indicada en un trauma esofágico manejo de trauma esofágico bueno los los objetivos son la prevención de las fístulas no el tratamiento de la infección y alimentación por nutrición parenteral la prevención de las fístulas nos habla de que tenemos que ser rápidos para tratar al paciente recordemos que la fístula es una complicación que no se presenta de inmediato entonces tenemos que ser lo más precoces al momento de ejecutar el tratamiento obviamente la alimentación no puede ser por vía oral porque el alimento pasaría por el esófago y si hay una perforación podría terminar cayendo en el mediastino y producir una mediastinitis por lo tanto el paciente le debemos realizar una nutrición parenteral o en su defecto alimentarlo por medio de una gastrostomía o yeyunostomía ahora si el paciente tiene mediastinitis química el tratamiento de elección va a ser el drenaje ese es el eje principal el tratamiento de la infección vamos a hablar acá de debridamiento de tejido desvitalizado por ejemplo y una cobertura antibiótica amplia otra patología tributaria de tratamiento quirúrgico es la calacia bueno la calacia es un desorden de la motilidad caracterizado por la incompleta relajación del esfínter esofágico inferior y la apiristalsis o hipopiristalsis del esófago a calacia significa falta de relajación el cuadro clínico bueno la disfagia para líquidos y sólidos incluso para aire es el síntoma cardinal más importante de un paciente que presenta calacia bueno también va a presentar regurgitación que es diferente a reflujo la regurgitación es el paso de los alimentos del esófago hacia la cavidad oral también puede producir dolor retroestertal el paciente cuando el esófago trata de vencer la presión del esfínter esofágico inferior aumenta su presión y produce un dolor torácico opresivo o transfixiante que incluso puede hacernos pensar que es un dolor tipo coronario aquí tenemos el esófago y aquí encontramos un esfínter esofágico inferior hipertónico cerrado prácticamente lo cual imposibilitaría el pase de alimentos de líquidos de aire en el caso de un paciente que tenga calacia crónica se va a ver esta forma un paciente que va a tener el esófago prácticamente engrosado prácticamente dilatado y un esfínter esofágico inferior que está completamente cerrado lo cual si nosotros realizamos una radiografía con bario se va a ver la famosa imagen en punta de lápiz, en cola de ratón, en pico de loro en estos pacientes ya el diámetro del esófago incluso alcanza 10 centímetros como lo mencioné en la primera diapositiva el diámetro promedio es de 1.25 centímetros pero por la calacia el diámetro del esófago puede llegar a medir hasta 10 centímetros lo cual se lo conoce como dolicomega esófago bueno el diagnóstico como lo mencioné podemos tomarle una radiografía simple de tórax y vamos a ver ausencia de aire en el fondo gástrico, ausencia de burbuja gástrica porque no va a pasar ni siquiera aire si realizamos una radiografía varitada se va a ver el famoso patrón o imagen en punta de lápiz, cola de ratón o pico de loro pero el examen que te va a dar el diagnóstico gol estándar va a ser la manometría que te permite medir las presiones del esófago y por ende también la presión del esfínter esofágico inferior el cual va a estar hipertónico y va a haber una relajación incompleta incluso durante la relajación aparte también el aperistaltismo progresivo esto por qué se va a dar no he explicado mucho la fisiopatología porque no estamos hablando de cuadro clínico sino de manejo quirúrgico el esófago tiene un plexo en la mucosa y en la submucosa un plexico que se llama de Auerbach que contiene neurotransmisores como la cetilcolina y estos permiten la relajación del esfínter esofágico inferior y el peristaltismo del esófago se dice o es una teoría o un postulado que la causa más frecuente de acalacia es idiopática por destrucción de este plexo si está destruido el plexo haya peristalsis y no se relaja el esfínter esofágico inferior por lo tanto buscamos en el tratamiento nosotros romper este espasmo del esfínter esofágico inferior tratamientos hay múltiples el principal manejo es médico de la acalacia pero como lo mencioné acabamos de hablar prácticamente del tratamiento quirúrgico que estamos en el curso de cirugía la manometría esofágica se introduce una sonda el cual va a medir las presiones del esófago y del esfínter tanto durante la deglución como sin ella acá tenemos una manometría normal en la cual hay un peristaltismo normal en el esófago proximal al momento de la deglución cuando pasa el alimento de la boca al esófago se contrae se contrae o sea hay un peristaltismo normal lo cual en un paciente con acalacia no se va a ver no hay peristaltismo es una línea prácticamente recta con ciertas con ciertas alteraciones acá en su en su geometría pero no hay una contracción que supere por ejemplo el rango normal acá tenemos un paciente que ha tenido ondas peristálticas tanto en el esófago proximal medio y distal y aquí el paciente no ha tenido ninguna onda peristáltica eso es lo que encontramos en estos pacientes ausencia de ondas peristálticas e hipertonía del esfínter esofágico inferior ¿cuál es el tratamiento gole estándar? la miotomía de Heller que a su vez también va asociada una fundoplicatura bueno lo que buscamos nosotros con el tratamiento es disminuir la presión del esfínter esofágico inferior los tratamientos de primera elección van a ser siempre los médicos vamos a podermos usar nitratos como el dinitrato isosorbide bloqueadores de canales de calcio como verapamilo inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y también inyecciones con toxina botulínica por vía endoscópica lo cual va a relajar el esfínter esofágico inferior ha dado muy buenos resultados pero el problema de la toxina botulínica es que el paciente recae generalmente de 6 a 12 meses por lo tanto es un buen tratamiento temporal pero va a requerir inyecciones periódicas y repetidas por lo tanto el tratamiento más importante siempre va a ser el quirúrgico es definitivo también hay un tratamiento con dilatación neumática en el cual ingresamos el endoscopio con una sonda a su vez la sonda ha anclado un balón se insufla el balón y se rompe las fibras musculares del esfínter esofágico inferior por lo tanto disminuimos el espasmo del mismo pero el tratamiento gol estándar va a ser la miotomía de Heller el cual consiste en una incisión longitudinal aproximadamente de 6 a 8 centímetros por fuera del esfínter esofágico inferior cuando nosotros sabemos que ya el esfínter esofágico inferior ha sido seccionado cuando la mucosa protruye si la mucosa protruye prácticamente decimos que el esfínter esofágico inferior ha sido seccionado y se puede ya suturar pero estos pacientes a los que se le realiza una miotomía al tener un esfínter esofágico seccionado tenemos el riesgo de que el alimento que está almacenado en el estómago regrese hacia el esófago y entremos en un cuadro de reflujo gastroesofágico nosotros para evitar este cuadro de reflujo gastroesofágico porque hemos seccionado el esfínter esofágico inferior se realiza una fundoplicatura el esófago perdón el fondo del estómago abraza prácticamente la unión cardioesofágica y hace la función de un esfínter esofágico inferior también hay un tratamiento que se está de boga está en claro está en boga pero aún no tiene resultados tan sólidos como si lo tiene la miotomía la miotomía no tiene efectos adversos sin embargo la miotomía endoscópica es menos invasiva se ingresa con un endoscopio a nivel del esófago torácico se hace una incisión a nivel de la mucosa y vamos migrando hasta llegar al esfínter esofágico inferior y ahí iniciamos una incisión a nivel del esfínter esofágico inferior todo por vía endoscópica una vez habiendo hecho esta incisión retiramos el endoscopio y colocamos unos grapas unos clips a nivel de la mucosa por la cual hicimos la incisión para ingresar y finalmente retiramos el endoscopio la miotomía endoscópica peroral es un tratamiento prometedor pero que todavía no se ha consolidado las indicaciones para un tratamiento quirúrgico obviamente pacientes que no han respondido al tratamiento médico en dosis máximas por ejemplo si nosotros tratamos con omeprazol el omeprazol viene de 20mg la dosis máxima es la dosis doble o sea 40mg de omeprazol si no responde con el omeprazol de 40mg ya podemos pensar en que el paciente es tributario de tratamiento quirúrgico y también la presencia de complicaciones que no responden al tratamiento médico por ejemplo una úlcera crónica estenosis del esófago metaplasia intestinal hemorragias y pacientes con bronquioaspiración bueno otra patología que también requiere tratamiento quirúrgico pero que no es el de primera elección es la enfermedad por el flujo gastroesofágico el famoso hérgio es el escape de contenido gástrico o dodenal hacia la luz del esófago a través de un esfínter esofágico inferior incompetente cuando hablamos de un esfínter incompetente cuando su presión es demasiado baja es por debajo de 8mm de mercurio o tenemos un esfínter demasiado corto o menor de 2cm el tratamiento tiene los siguientes objetivos control de la sintomatología curar las lesiones prevención de residivas y de complicaciones evitar la provisión hacia displasia y adenocarcinoma acá tenemos un gráfico en el cual el alimento que está en el estómago empieza a retornar hacia el esófago sobre todo hacia el esófago inferior entonces nosotros buscamos que el esfínter esofágico inferior se vuelva competente también tendríamos que disminuir la acidez del contenido gástrico porque la acidez del contenido gástrico es lo que va a producir los síntomas recordemos que el síntoma cardinal de la enfermedad por reflujo es la pirosis por lo tanto tenemos que disminuir la acidez tenemos que tratar de hacer competente este esfínter para evitar finalmente las complicaciones curar las lesiones obviamente evitamos que recaiga y evitamos las complicaciones como por ejemplo la estenosis péctica el famoso esófago de Barrett que es una metaplasia intestinal del tercio inferior del esófago que posteriormente puede evolucionar a una displasia y la displasia puede evolucionar a un adeno carcinoma recordemos que la neoplasia más frecuente de esófago es el carcinoma epidermoide pero esto lo vamos a ver en el tercio medio y superior más frecuentemente en el medio sin embargo por la enfermedad de resplujo gastroesofágico sigue esa historia natural primero esófago de Barrett o metaplasia intestinal posteriormente evoluciona a displasia cambios arquitectónicos del epitelio que reviste el esófago y finalmente adeno carcinoma el tratamiento médico bueno es con IVP recordemos eso omeprasol también a dosis máximas primero de 20 miligramos a 40 miligramos y si no responde ya tratamiento quirúrgico indicaciones para cirugía obviamente refractarios o tratamiento quirúrgico pacientes con complicaciones como esofagitis severa acá hay una clasificación de Savary Miller muy importante también recordarla pacientes con úlceras pacientes que tengan complicaciones respiratorias o el famoso esófago de Barrett o estenosis pépticas también las cirugías van a ser secundarias a pacientes que se les ha realizado una miotomía de Heller como lo mencioné anteriormente posterior a una acalasia si es que nosotros no realizamos una fundoplicatura de forma crónica el reflujo del estómago hacia el esófago va a producir complicaciones estenosis metaplasia intestinal por lo tanto también posterior a una miotomía se tiene que realizar una fundoplicatura de Nice y pacientes con hernias diatales que hayan tenido hemorragias severas o síntomas muy intensos también son tributarios de fondo plicatura acá tenemos a un paciente acá está el esófago en su porción intraabdominal aproximadamente a este nivel debe estar el esófago el espínter esofágico inferior acá tenemos el fondo del estómago que va a envolver a la porción infradiafragmática del esófago va a ser como si lo abrazara y esto va a tener la función de un esfínter este es el que va a tener la función del esfínter a esto se le conoce como fundoplicatura es una fundoplicatura total o también llamada de Nice porque es una vuelta completa de 360 grados pero lo que se estila a hacer después de una hemotomía de Helle en el caso de Acalacia son fundoplicaturas parciales no totales esta puede ser de 270 grados que se le conoce como Tor fundoplicatura de Tor o de 180 grados fundoplicatura de Tupet no olvidemos eso entonces tenemos que realizar una fundoplicatura como manejo quirúrgico de la enfermedad por reflujo castroesofágico si es que vemos que el paciente tiene el yato diafragmático un orificio muy grande por decirlo así muy grande el yato diafragmático podemos cerrarlo porque esto puede ser lo que esté causando una hernia yatal por lo tanto tenemos que cerrar también suturar acá el yato esofágico acá tenemos unas preguntas cual de los siguientes constituye el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo en los pacientes con acalacia la A esofagomiotomía la B nitroglicerina subningual la C agente de bloqueantes de canales de calcio la D dilatación neumática y la E dilatación hidráulica la respuesta acá sería el tratamiento que mejores resultados ha conseguido es el quirúrgico la miotomía de Heller o esofagomiotomía de Heller siguiente pregunta mujer de 52 años que consulta por haber o bueno por presentar desde hace varios meses dificultad para para pasar los alimentos tanto líquidos como sólidos así como regurgitaciones de comida sin digerir en el proceso diagnóstico se realiza una manometría esofágica con los siguientes hallazgos ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico hipertonía y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior tras la deglución ¿cuál es el diagnóstico? está muy fácil ¿no? el diagnóstico es una acalacia esta ha sido una pregunta del MIR de España espero que la ponencia les haya servido bueno me gustaría que dejen sus comentarios que compartan el video en estos días estaré subiendo ya patología de estómago y dodeno muchísimas gracias gracias